¡Aplausos para ellos, los niños! ¡No, gris! Y con un estornudo Y su fuerte Allí El payaso Lili ¡Vamos al aplauso, niños! ¡Vamos al aplauso! ¡Vamos al aplauso! ¡Vamos al aplauso! ¡Eso, me gusta! Con un estornudo Y su fuerte Allí Perdió, perdió ¡Aplauso fuerte! ¡Aplauso para ellos, fuerte! Toma asiento Toma asiento Muy bien ¡Vamos al aplauso! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Aplauso! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Aplauso para ellos, la vaca Lola, 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 la vaca Lola,